Hemos visto que en Estados Unidos, en Francia, en Grecia, en la capital, en Atenas, por toda Europa se extiende esta primavera progre, que igual que aquella primavera árabe que trajo guerra, hambre y desesperación, nos va a llevar del infierno demográfico a un infierno intelectual, a un infierno moral. Hemos visto este fin de semana, ayer, manifestaciones ilegales en Madrid y en Barcelona, por cuanto las autorizaciones que se les habían concedido no eran para aquello que se desarrolló. Y no hemos visto en ningún caso a la prensa criticar la falta del distanciamiento social. Esa prensa que se llevaba las manos a la cabeza por nuestra caravana de España y la libertad, cumpliendo exquisitamente todos los requisitos sanitarios, calla de forma servil y de forma cobarde ante una manifestación en la que se olvidan de los más de 40.000 españoles que han muerto los últimos tres meses y, sin embargo, se arrodillan ante un hecho sucedido en los Estados Unidos por la muerte de una persona que, por supuesto, lamentamos. Es una guerra global, es una batalla global y Vox está con la libertad, con la propiedad y con el orden social. Nosotros sabemos con quién estamos, los demás aún van a tener que posicionarse.